A quien vas a amar mas que a mi, dime para feliz felicitarlo yo Yo a nadie amare mas que a ti, no tengo ni por quien ni por que un dia negarlo no No vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto que le vas a este amor y que en efecto Te entregue todo y mas de lo que vi, tendria que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la basura me mandaste Y aun puedo pensar, que a nadie vas a amar, como me amaste A quien vas a amar mas que a mi, dime para mandarte mi psicologo Después de vivir junto a ti, en dos, tres cosas el tendra que ser mi homologo Pero no, no vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto que le vas a este amor Y que en efecto, te entregue todo y mas de lo que di, tendria que ser Alguien que como yo no sea un desastre, ya ves a la fis nada me mandaste Y aun puedo pensar, que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar, como me amaste Y aun por que me amaste Gracias. Gracias. Gracias.